Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? A todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy día tenemos esta tremenda, tremenda clase de baile entretenido junto al Ministerio del Deporte. Y tenemos hoy día toda la energía, todo el power para poder transmitirla a ustedes que están en casa y están respetando esta cuarentena para que puedan mantenerse fuera de ansia, fuera de estrés y puedan, por supuesto, mantener una actividad física constante. Nos acompaña hoy día Tamara Rojas. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Cómo están en la casa? Espero que lo disfruten, que lo pasen bien. Y como siempre, muchas gracias, Leito. ¿Cómo está la energía? Gracias a la gran invitación. ¡Uh! ¡Vamos a ver! Esa es la idea, en la casa. Vamos con todo, chiquillos. Y comenzamos con un calentamiento. Así que síganos a través de Facebook del Ministerio de Deportes y todas las redes sociales que tenemos asociadas a ello. Así que vamos con todo. Va primero una parte del calentamiento, luego se nos viene la parte principal y, por supuesto, la vuelta a la calma y para poder tener un cuerpo más flexible también. Vamos con todo. Esto es Ministerio del Deporte. ¡Súbala la nueva DJ! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! Y vamos aumentando temperatura. ¡Nada más! ¡Mira! ¡Eso! Y vamos marcando. Este es el touch. ¡Ah! Toca solamente con las puntas y nada más y aumentamos temperatura. ¡Sumamos los brazos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buenísimo! Esa es la idea, ir aumentando temperatura de a poquito. ¡Mira! ¿Qué tal si vamos con los brazos al frente? ¡Mira! Un poquito de movilidad de hombro. ¡Atrás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso! Y vamos adelante. Y cambiamos nuevamente. Y fíjate que va cambiando el ritmo y va bajando un poquito las pulsaciones. ¡Mira! ¡Eso es! ¡Buenísimo! Y tomamos aire. ¡Mira! Suavecito para empezar. Y voto. ¡Otra vez! ¡Eso es cortito! ¡Se OM! ¡Mira! 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 Arriba, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y ahora lo mismo, mira. Eso es, depende de la intensidad que tú le vayas colocando. Por eso es importante que tú manejes tu intensidad baja, mediana o alta. Esa es la idea. Y cambiamos el paso, mira. Eso es. Paso en B, izquierda, mira. ¡Pap! Eso, ahí Tamara lo está haciendo un poco más abajo para los avanzados, para empezar a calentar glúteos y quadriceps. ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! Repetimos abajo, mira. ¡Eso es! ¡Eso! Ya se está tomando pila la Tami para transmitir toda la energía allá en la casa, junto al Ministerio del Deporte. ¡Aguanta Tami, aguanta! ¡Eso es! ¡Suavecito! Mira que simple paso, mira. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué estamos haciendo? Movilidad articular. Tomando temperatura para que evitemos las lesiones en la parte principal. ¡Y saltamos solamente, mira! ¡Eso es! Sumamos brazos, mira. ¡Eso es! ¡Ven a un paso que lo hacían en todos los pasos brasileros, en todas las coreografías! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ujú! ¡Eso es! ¡Y con los dos bracitos, mira! ¡Cuatro! ¡Eso es! Bien, Tami, marcando abdominal todo lo que pueda. Buenísimo. Uno solo. Eso es. Uno y doble, mira. Simple, simple. Simple, simple. Último. Eso es. Vamos apretando, sintiendo ahí. Espectacular que la movilidad articular ya se está cumpliendo. Ya le dijimos a nuestro cuerpo. Ahora que estamos listos para empezar a dar un poquito más de intensidad. Y ahora, mira. Bajo un poquito. ¡Ay! Arriba. Bajamos. Paso sencillo, mira. Eso es. Brazo cambiado. Si va a la derecha, va a la izquierda adelante. Mira. Ahora. Eso. Ahora. Ese paso es tuyo, Tami. Vamos. Eso es. Vamos a darle. Ahora. ¡Ay! Cuadríceps. Ahora. Bajamos intensidad. Ahora, mira. ¡Wop! 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 Volvemos al primer paso. ¡Wop! 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 Se la prendió Mira que fácil Adiós Tres, dos, uno ¡Eso es! Sencillo ¡Eso es! Vamos, vamos, aquí no para Siempre abdomen duro Y vamos trabajando Todo bailando También podemos hacer ejercicio Mira que fácil, mira Simple, simple Simple, simple Y ahora le ponemos, mira Ahora Abajito Otra vez ¡Eso es! En su casa, nada más que moverse, chiquillo Con mucha buena onda Skipping Que es Subir rodillas Y vamos aumentando ¡Ey! Mira, facilito Lado, lado Lado, lado ¡Wop, wop! ¡Wop, wop! Doble Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Eso es! Lo que quiera ¡Eso es! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! Paso de la cadera Tú lo sabes Ese Mira, facilito ¿Viste? Eso es todo Uno, dos, tres Y volvemos Y volvemos Al primer paso Tami ¡Ja! 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 activa a la gente en la casa, mirá. ¡Ese es! ¡Sí! Yo no puedo hacer ese paso que haces tú. Ahora. ¡Ay! ¿Viste? Cuesta, pero bueno, hay que seguir moviéndose. Esa es la idea, junto al Ministerio del Deporte. Mirá, mirá. Uno, dos, onda, sube. Uno, dos, onda, sube. Uno, dos, onda, sube. Uno, dos, ¡bailando! Último paso, mirá, va. Dos, dos, lado, lado, cruzo, va, frente, frente, atrás, atrás, lado, lado. ¡Wap, wap! Sencillo, bajamos intensidad. Paso básico, lateral. Uno, tres, dos, uno, otra vez. Para que suba. ¡Wuuh! Ahora. Sencillo, uno. Eso. Sencillo. Un. Mira, Tami, juégatela. ¡Ja! Un, dos, tres. ¡Ja! Buenísimo, chiquillos de la casa, con la energía. Vamos siguiendo a los profesores del Ministerio del Deporte. ¡Uno, dos, tres, ja! Junto a nuestras redes sociales. ¡Ja! ¿Aquí es? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Y! Solo uno. 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 ¡Y! ¡Ja! 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 ¡Y! ¡U! ¡Dos, tres, ja! ¡Atrás! ¡U! ¡Dos, tres, ja! ¡U! ¡Dos, tres, ja! ¡Atrás! ¡Dos! ¡Lado! Solo uno. ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Sigue! ¡Lado! ¡Sí! ¡Bien, Tamara! Ya tenemos... Ya tenemos... ¡13 minutos de calentamiento! ¡Espectacular! Y nos vamos con todo. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Báilame! Junto a Tamara Rojas. Baila entretenido. Junto al Mindep. ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Sí! ¡Doble! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Solo uno! ¡Tres! ¡Y! 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 ¡Atrás! ¡Lado! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Hit! ¡Lado! ¡Cambia! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Arriba! ¡Báilame! ¡Abajo! ¡Y! ¡Cambia! ¡Uu! 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 ¡Bajo! ¡Y! ¡Tres! ¡Uu! 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 ¡Y! ¡Doble! Oye, hasta aquí yo escucho, Tami. Hasta acá yo escucho, profesora. Cómo bailan en la casa y con energía, desde la casa, entrena en casa, Ministerio del Deporte. ¡Abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Abajo! ¡Nado! ¡Uu! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Siete! ¡Y! ¡Nado! ¡Uu! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuá! ¡Lado! ¡Y! ¡Solo dos! ¡Corta! ¡Arriba! ¡Giro! ¡Y! ¡Uu! ¡Uu! ¡Abajo! ¡Y! ¡Ahora el sitio de arriba! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuá! ¡Y! ¡Repite! ¡Dale! 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 ¡Uu! 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 ¡Sí! ¡Solo dos! ¡Máje! ¡Arriba! ¡Cámbio! ¡Máje! ¡Y! ¡Uu! ¡Uu! ¡Máje! ¡Rópame! ¡Ja! ¡Cámbio! Corta Piz Atrás Mueve Atrás Mueve Piz Dale Solo dos Dale, dale, dale Buenísimo Eso es Y nos vamos de este merengue Vamos pasando por la salsa Pero tipo Salsa Mambo Suavecito Nada más Mira, salsa, mira Eso es todo Ahora Ahora Uno Y al lado Simple Y al lado Eso es Mira que fácil Ay, otra vez Ay, ven conmigo Suavecito Bracito hasta arriba Mira Ahora Aprieta guatita Ahora Aprieta abdomen Y comienzo Vamos arriba Doble Doble Ahora Ay, otra vez Ven conmigo Tres Dos Arriba Ahora Ahora Tomen Oh, salto Skipping atrás Un Dos Mambo Arriba Uno Dos Tres Cuatro Sencillo Doble paso Punta de pies Un Nada más Si quieres Si quieres le pon el pechito Mira Ay, suavecito Al otro Al otro Último abdomen Último abdomen ¿Cómo dice la gente en la casa? Dos Y nos vamos con el último Adelante Uno Dos Otra vez Tres Cuatro ¡Guau! Bien Y nos vamos ahora A un poquito de reggaetón Pero del bonito De ese que se puede bailar Tres Dos Uno Y vamos Solo uno 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 Y Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Dos Y arriba Tres Vamos Dale 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 Arriba Sí Tres Sí Un Dos Tres Un Dos Tres Arriba Arriba Do Sigue Sigue Sole toque 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 Arriba, vale Tres, y Vale, arriba Arriba, nuevecitos Y Conejos Vale, aguante Y Tuve Si Lado Si Lado Dos, tres, y Si Vamos, dale arriba Tiro Solo uno Cambia Cambia Tres Si Solo tres Si 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 Uno Dos Un Dos Tres Y Dale arriba Si Tira Si Tres 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 hoy salió buenísimo buenísimo Tamara, nos hemos ido pero rapidísimo ya va quedando poquitos minutos pero no, por eso vamos a darle un poquito de Brasil 3, 2, 1 esto es vamos no, quiero enseñarlo antes hoy no me he hecho una cápsula vamos a hacerlo suavecito una cápsula para que no entremos tan en frío con el tema y podamos hacerlo finalmente mira, doble hacia arriba hacemos 1, 2, 3 4, hombro hombro, cintura cintura, facilito y pone cara así como que estaba en Brasil y todo, vamos, y 1 2, 3, 4 hombro, hombro abajo y abajo, y después cuando dice en portugués que atrapó un mosquito usted hace chup y atrapa el mosquito y ahí nos ponemos a bailar después dice el mosquito se pegó en el hombro y toma el hombro y ahí nos ponemos a bailar después dice el mosquito se pegó en la guatita y pega aquí lo atrapa acá y finalmente el mosquito se paró aquí y lo atrapa y ahí nos ponemos a bailar eso es sencillo listo vamos con la cápsula entretenida 3, 2, 1 ahora sí 3 2 3, 2 doble, arriba 1 2 hombro, hombro cintura, cintura otra vez hombro, hombro cintura otra vez hombro, hombro cintura, cintura ahora bolita pega atrapa vamos mosquito marelo ahora al otro lado vuela mosquito vuela 1 eso es el hombro chiqui 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 hombrito otra vez volando mira mosquito volando pega allá mira eso combina el brazo trabajo de hombro volando ahora pega pum 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 ahora va comienzo mira doble hombro cintura doble y aguántate un poquito paso brasil el primero que hicimos ¿se acuerda? solo cintura dale pega pega muy bien excelente oye tremendo y nos vamos con un poquito de relax porque se me hizo cortito se me hizo cortita la clase pero es por la energía 30 minutos 30 minutos sin parar junto a Tamara Rojas y que él les habla vamos volviendo a la calma siempre depende de la intensidad que usted la haga usted puede hacer el baile suavecita con un poquito más de intensidad o le pone harto como quiera bracito y con el otro aprieta hacia su pecho 10 a 15 segundos cambiamos estiramiento de destoides leíto pero que cortita que cortita que no hizo la clase si es que fue con mucha intensidad pero la gente está feliz en la casa suelta un poquito eso toma aire solo un poquito último y nos vamos con isquiotibiales voy acá te lo haces así yo lo hago ya tienes como quieras eso ahí y va a tocar el suelo mantenga sus rodillas estiradas sus rodillas estiradas lo importante es que estire las rodillas y date llegar lo que más pueda con 5 4 3 2 1 y lo primero que sube es la espalda luego el cuello y finalmente la cabeza muy bien estamos elongando musculatura posterior a las piernas a los isquiotibiales eso es toma aire otra vez otra vez otra vez y vamos con elongación de cuádriceps eso vamos si se puede voy a subir un poquito aquí permiso pego la rodilla que está flectada la pego a la que está estirada y saco la cadera por 10 9 8 7 6 5 3 1 descanso en la otra porción del cuádriceps tomo la pierna la pego a la que está estirada y trato de sacar un poco la pelvis para elongar al máximo el cuádriceps por 5 4 3 2 1 y descanso y la música ya invita a bailar un poquito pero ya estamos en la parte de vuelta a la calma donde tenemos que bajar las pulsaciones y tenemos que nuestro cuerpo retome la tranquilidad para poder después dormir tranquilo y evitar lesiones también eso es última y vos un poquito de pectoral saco mantengo por 3 2 1 y voy atrás mantengo por 3 músculo de la espalda 2 1 3 2 1 3 muy bien sigue otra más Tamara sigue otra más muy bien excelente excelente y la última y vuelve atrás un poquito de músculo del cuello externo cleino mastoidio apretamos hacia el hombro elongamos el otro eso es eso es y ahora Tamara un poquito hacia abajo eso para estirar los músculos de la espalda eso es seguimos seguimos arriba buenísimo y un poquito arriba y estamos mira y con esto ya nos estamos despidiendo Tamara maravilloso muchas gracias por estar con nosotros ¿cómo estuvo la clase buena? excelente full power nosotros lo que más queremos es transmitir en la casa amor y que lo pasen bien que se estresen por solo 5 minutos y que lo pasen excelente besitos muchas gracias muchas gracias Tami ahí estamos muchachos junto a nuestras redes sociales del Facebook del Ministerio del Deporte de Chile muchas gracias por estar con nosotros de verdad le agradecemos y nos vemos en la próxima chao chao Gracias.